Hubo nuevamente un apagón en nuestra nación y Caracas, afortunadamente para los presentes, se presenta prácticamente como una burbuja, una burbuja de protección, en donde no se sufre lo mismo que se está sufriendo en este instante en cada una de nuestras regiones. En mi estado Zulia no hay electricidad, en el estado Bolívar no hay electricidad, en Nueva Esparta no hay electricidad, en Lara, en Portuguesa, en Mérida no hay electricidad, en Falcón no hay electricidad, en Sucre, en Táxira y en Cogedes, en La Guaira, en el estado Vargas y en el resto de Miranda apenas llegó la electricidad esta madrugada. Es la que vivimos todos los venezolanos día a día, en donde no solamente no hay electricidad, tampoco hay agua, tampoco hay transporte público, no hay puntos de venta, en donde tenemos miles de problemas hospitalarios y sanitarios, pero todos ya sabemos todo esto, porque lo vivimos.